Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pulsión de Vida. Y hoy quiero hablarles sobre una habilidad súper importante para aprender a ser inmune a las personas narcisistas. Antes que nada, recordemos qué es lo que quieren estas personas con nosotros, por qué actúan de esta manera, como para entender un poco más la lógica que hay por detrás. Por un lado, ya sabemos que lo que más buscan es hacerte reaccionar. Están buscando ahí provocarte todo el tiempo para que vos actúes de una manera determinada según lo que ellos quieren. Están buscando controlarte, les divierte hacer esas cosas. Y puede ser un poco inentendible o incluso a vos como persona empática, como alguien serio que va por la vida haciendo sus cosas, que no molesta a nadie justamente. No lo podés entender, pero esa es su lógica. A ellos les divierte, les gusta hacer ese tipo de cosas. Por otro lado, necesitan el drama. Ya sabes, estar peleando todo el tiempo, estar discutiendo. De hecho, no solamente ellos como parte de esa discusión, sino también generar peleas con otras personas, entre otras personas. Pelearse, enojarse, estar con rabia, resentimiento hacia el otro. Todo eso al final son emociones que encienden mucho. Y como ya sabes que tienen ese vacío estructural, en ciertos afectos que no pueden sentirlos, como los empáticos sí necesitan. También rellenar esos vacíos, equiparar a lo que les falta. Entonces siempre están buscando el drama como forma de sentirse más vivos. Y por eso no te va a extrañar que siempre esté buscando peleas, líos. Otro punto importantísimo de sus actitudes es que están buscando que vos te defiendas. Esto explica por qué están como tratando de golpearte ahí justo donde más te duele, o en alguna cosa que saben que te molesta. Lo que quieren también es que vos te empieces a defender. Al final con las peleas también terminas perdiendo tiempo, perdiendo energía. Defenderse a uno mismo no está mal. Es algo muy positivo psicológicamente hablando, en términos de salud es algo muy positivo. Además, buscan provocarte porque necesitan generar esos escenarios donde vos seas la mala persona. Como siempre están controlando todo, siempre planifican, que es algo que la gente por ahí no, como que todavía no lo termina de captar, que estas personas no son impulsivas, no es que no controlan lo que hacen. No, ellos tienen bastante controlado todos sus movimientos. Y así todo también controlan los escenarios en donde van a hacer cada cosa. En un escenario donde hay personas a las cuales les quiere demostrar o les quiere empezar a sembrar la semilla de la duda sobre tu persona, sobre que sos mal persona, por ejemplo, sos un tóxico, van a provocarte para que vos reacciones mal y se vea a los ojos de los demás como muy exagerado, como que no hacía falta actuar así. Y quizás el otro tiene razón de que vos sos un tóxico, sos abusivo, sos mala persona, porque ahí hay una prueba, ¿no? Lo que no saben esas personas es todo lo que hay por detrás, todo lo que vos vivís quizás puertas para adentro, ¿no? Pero además con las provocaciones también le estamos dando atención si nosotros reaccionamos a eso. Y en general sabemos que las personalidades narcisistas necesitan esa atención. Quieren controlarte a través de tus emociones. Y con las emociones, por ahí, si no las tenemos gestionadas, bien controladas, suelen ser como más impulsivas, ¿no? Como que simplemente se nos sale la cadena y empezamos a reaccionar emocionalmente, perdemos el control de nosotros mismos. Y por eso también vas a notar que van a tus emociones, van ahí a la parte de tus traumas o de tus dolores más profundos, ¿no? Como de cosas feas que te han pasado, cosas que te van a hacer llorar, que te van a hacer enojar, ¿no? A ellos les resulta mucho más fácil, digamos, controlarte si comienzan desde las emociones. Ya te tienen agarrada o agarrado con el miedo, por ejemplo, o con la culpa o con, no sé, simplemente con los traumas, que los traumas están muy enlazados a cuestiones emocionales muy profundas. Entonces, siempre desde lo emocional se puede como capturar mucho más fácil a un ser humano. Con las provocaciones lo que buscan también es desestabilizarte para que quedes como una persona loca, como una persona enferma frente a los demás, pero también contigo mismo. Que realmente vas a sentir que vos estás loco, que estás enfermo. Por eso mucha gente me pregunta si son ellos los que tienen el problema o es el otro, porque realmente no saben diferenciar. Yo también actuaba de una forma muy alocada, así que yo también debo tener algo de eso, ¿no? Vas a sentir odio probablemente, te vas a sentir mal. O sea, muchos acusan a las víctimas de que tienen baja autoestima o que ya antes, ¿no? Como que ya nacieron con baja autoestima. Pero muchas veces se trata de gente traumatizada que termina generando odio hacia sí mismo porque estás en ese estado justamente y no te gusta, es humillante, es vergonzoso. Todo esto hace que a la vez veas a la persona abusiva, sea quien sea, tu padre, madre, hermano, un amigo, una pareja, como alguien superior. Además de que ellos obviamente, como todo narcisista, se van a presentar como alguien superior. Pero lo vas a ver así porque ellos están siempre muy en control. Ven a la persona abusiva que finge que está bien, que finge que ya superó, que está como siempre en un lugar más por arriba porque siempre está esa jerarquía en una relación abusiva y entonces vos, eso hace que vos te sientas más pequeño. Y por ende también le terminás medio dando la razón a la persona narcisista o psicópata de que, bueno, sí, se ve que sí soy una persona enferma porque hace 10 años que todavía sigo lidiando con esto o sigue volviendo y yo regreso con esa persona. Se debe tener razón, ¿no? Entonces, al final, fíjate que las provocaciones no son una cosa mínima. Provocan todo esto también. Es una cadena de sucesos que terminan generando también toda la situación traumática. Al final, hemos cedido el control a la persona abusiva de una manera coercitiva y esto también te lleva a que pierdas un poco tu identidad. Muchas víctimas de relaciones abusivas van a sentir que no son las mismas personas que antes o que incluso no saben ni siquiera quiénes son. Las emociones a las que te mantiene atado la persona narcisista, o sea, el odio, resentimiento, que te enoja, que te preocupa, que te hace sentir como que celos, te triangula con otro. Estas emociones generan en ti creencias disfuncionales y falsas sobre la persona abusiva, no vos pensás, es mi salvador, o es una buena persona porque en la época dorada hizo esto, lo otro, o es una persona fuerte, o es una persona que sabe lo que hace, no sé, ese tipo de cosas. Sobre ti mismo, pensando, yo soy débil, soy enfermo, no tengo esto, no tengo lo otro, puedo tomar una decisión bien, hago todo mal. Y sobre el mundo, sobre que el mundo es así, ¿no? Como que el mundo es cruel, que todas las personas son como esta persona, que nadie te quiere, que todos te van a tratar de esta manera, que la empatía no sirve, que la sensibilidad no sirve. Son creencias que se generan a partir de las emociones que también te ha hecho sentir en el proceso abusivo. Terminas creyendo que esas creencias, valga la redundancia, son la realidad. Y recordá que una creencia no necesariamente tiene que ser la verdad. Teniendo todo esto en claro, ¿cuál es la habilidad que necesitas aprender para ser inmune a esta técnica de alienación mental? Necesitas aprender a responder sin reaccionar. Si te provocan, hay una reacción de tu parte, ¿no? Estamos hablando de la atención. Si tenemos en cuenta la atención como el elemento central que están buscando estas personas, eso es lo que no queremos darle. Al final, todo es una respuesta. No responder un mensaje, por ejemplo, que por ahí a veces sentimos como que tenemos la obligación de responder todos los mensajes que nos envían y sobre todo las personas significativas y que esta persona, a pesar de haber sido lo que fue, es significativa para nosotros. Nos sentimos obligados a responder, nos da culpa no responder, sobre todo si nos vienen con victimismo. Pero no responder, primero que es un derecho y además también es una forma de respuesta. Hay gente que te va a decir que es inmaduro, incluso esto de bloquear, ¿no? Pero realmente forma parte de tu estrategia de afrontamiento. También nos estamos refiriendo a la clásica piedra gris que tiene dos bases filosóficas y científicas. Por un lado está inspirado en el estoicismo, que significa ser firme, indiferente a los ataques, a la gente malintencionada, al caos exterior. Poder guardar una paz interior frente a todo lo que está pasando por fuera que no me afecte, que no llegue a afectar mi vida, que no me desestabilice. Hay una frase que dice que no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre esos eventos. Y para hablar de la base científica de la piedra gris, podemos hablar de la extinción como programa de aprendizaje. En realidad sería como un desaprendizaje de una conducta, ¿no? La persona narcisista o psicópata ha aprendido, por prueba y error, que las personas reaccionamos cuando nos provocan con cosas íntimas, con cosas que nos duelen. Y entonces por eso se ha reforzado con el tiempo y han generalizado ese tipo de conducta. Y por eso vemos que muchas personas narcisistas o manipuladores en general trabajan de esa manera. Esto funciona porque nosotros le hemos reforzado. Esto no quiere decir que tengamos la culpa, simplemente es que así funciona el aprendizaje de una conducta, ¿no? Nosotros le damos la reacción que ellos quieren y entonces eso les refuerza positivamente. ¿Querían hacernos enojar? Nos enojamos. ¿Querían hacernos llorar? Lloramos. Al darles una respuesta contraria a lo que buscan, estamos reforzando la extinción de esa conducta. Yo sé muy bien que no es que a la primera vez que vos le hagas piedra gris, esta persona va a dejar de molestarte. Pero eventualmente va a dejar de hacerlo, salvo que estemos hablando de casos extremos donde hay violencia, donde ya hay un sometimiento extremo de la víctima. Lo que estamos haciendo es que se aburran de nosotros porque, bueno, justamente somos piedra gris, no tenemos nada entretenido para dar. Ya no nos enojamos, ya ellos no se pueden divertir, como dijimos al principio. Ya no se pueden divertir con nosotros haciéndonos enojar, discutiendo, haciendo líos. Entonces se aburren, se cansan, como necesitan el combustible, van a ir a buscar a otra persona para molestar. Les parecemos atractivos porque somos emocionales y les recargamos de energía, que es el combustible. Por eso les interesa que nosotros les demos todo el tiempo la atención y por eso la piedra gris en algún punto funciona. Responder sin reaccionar es una forma aburrida de interactuar con estas personas. ¿Cómo podemos aplicar la piedra gris? No respondes, te manda un mensaje, no respondes. Te pregunta algo en persona, respondes con monosílabos, sino, no sé, tal vez no intervenís vos. Para esto es muy importante que también tengas en cuenta que no tienes que ir por la vida como exponiéndote, exponiendo información íntima, delicada de tu vida sobre cómo estás. Así ellos tienen menos herramientas para molestarte y para hacerte daño. No des avisos de cómo estás, de qué es lo que estás haciendo. Tenés que ser muy hermético en tu vida privada. Esto también es una forma de afrontar el maltrato. Empezar a ser más, guardarse como secretos de tu vida privada, que al final es tu vida privada, no tenés por qué exponerte con todo el mundo. La gente abusiva y manipuladora se cree con el derecho a que vos le cuentes todo de tu vida, pero no es así, tenés derecho a la intimidad también. Además, tenés que tener conocimiento sobre el comportamiento manipulador. Ya tengo varios videos hablando de eso, ¿no? Porque de esa manera vas a poder analizar la conducta de una forma como observadora externo y no involucrándote en eso, viéndolo como si fuera una película. Esta persona está diciéndole a esta persona esto y está intentando hacer el gaslighting o está intentando triangular. Qué interesante, ¿no? Como viéndolo como si fuera un documental, pero no siendo parte de eso. Verlo como desde arriba y sobre todo ponerle nombre a las manipulaciones y a todos los comportamientos, ¿no? El acto de poner nombre es muy importante para el ser humano porque ahí puedes empezar a pensar sobre eso. Si nosotros no sabemos lo que es un narcisista, no podemos pensar acerca de las personalidades narcisistas y lo que hacen e identificarlos, por ejemplo. Entonces le tratamos de poner un significado a esa palabra. Lo mismo a gaslighting, triangulación, devaluación. Bueno, todos los términos que tengo también una lista de reproducción con eso. Porque al final con la piedra gris también hacemos un trabajo muy cognitivo. Análisis, como observación y análisis de la conducta y de lo que me están haciendo y entendiendo por qué lo hace. Cuando vos entendés, bueno, esta persona actúa de esta forma porque es así y no hay nada que hacer con eso. Y yo no soy lo que está diciendo o yo no hice eso que me está acusando. Ya está. No necesitas enojarte, no necesitas ponerte a pelear con esa persona porque vos ya sabes cuál es la verdad. La piedra gris significa que no participamos más de su juego, que no salimos de ahí. Que solo observamos, que le ponemos nombre y pasamos de eso. Pero hacer la piedra gris también significa que te apropias de vuelta de tu vida, de tus reacciones, de tus emociones, de lo que le pasa a tu cuerpo. Y esto es muy importante, ¿no? Recuperar esa fortaleza y ese control es muy importante para las víctimas que han sufrido este tipo de maltrato tan prolongado. Otro punto importante es que entiendas que lo que dice o lo que hace esta persona es pura falsedad, como ellos mismos. Es una persona que es falsa. O sea, ellos se manejan con una personalidad falsa. ¿Quiénes son ellos para decirte a vos quién sos? ¿Cómo sos? Cuando ni ellos mismos aceptan lo que ellos son. El trauma que te genera todo esto es por la sumatoria de conductas abusivas que has vivido y entre más le sumes, más doloroso y más difícil es recuperarse, ¿no? Entonces, ya tenés una historia de maltrato con esta persona. Trata de no sumarle más situaciones. Porque si vos, por ejemplo, te escribe y caíste en el juego y empezaste a discutir ahí por WhatsApp o lo que sea, le sumás una situación más a toda la historia de trauma y ya estás pensando en eso y te quedas noche pensando en qué le podrías haber respondido o que no tendrías que haberle respondido o que no tendrías que haber regresado con esa persona es perder más tiempo y energía de lo que ya has ido acarreando durante el tiempo. Entonces, por ese motivo también es importante que puedas entrenarlo. ¿Por qué funciona la piedra gris? Porque las personas narcisistas quieren ser amados, o sea, quieren atención o quieren ser odiados, pero no quieren bajo ningún punto de vista ser ignorados, ser indiferentes a las personas. Entonces, por eso sí funciona, porque eso es lo que no quieren. Entonces van a buscar a otro que sí les dé lo que sí quieren. Por supuesto, esto no quiere decir que vaya a funcionar con todas las personas narcisistas o psicópatas, peor, pero sí funciona en muchos casos cuando se trata de cuestiones psicológicas y emocionales. Obviamente, cuando estamos hablando de una violencia más extrema, más física, más explícita, es importante que pongas en juego otras herramientas, como la denuncia. Rápidamente, ¿cuáles son algunos riesgos de esta técnica? Que reaccionen con violencia, porque es cierto que puede pasar que incremente su maltrato a diferentes maneras, por eso es tan importante la planificación del contacto cero y salir de ahí. Ya sabemos que la violencia siempre va escalando, escalando cada vez más. Otro de los riesgos es que se quieran vengar o que se la agarren con otro ser querido tuyo, porque sabemos que no hay tantos narcisistas puros. La mayoría tienen como personalidad narcisista y psicopática juntas, entonces son más que nada perversos y claramente pueden llegar a ser ese tipo de comportamientos donde se vengan de ti, agarrándosela con otro ser querido tuyo, con hijos, por ejemplo. Entonces sí que es muy complejo, pero es importante que igualmente lo tengan en cuenta. Piedra gris, igualmente, ¿qué es? Gestión de emociones. Es eso, como aprender a ser firme en la vida con cualquier persona manipuladora, no dejarte caer por las provocaciones de ellos, no dejar que te hagan creer algo que vos no sos, no dejarte llevar por lo que digan los demás. Al final es eso, ¿no? Bueno, medio es una filosofía de vida, yo lo he tomado como una filosofía de vida. Contame abajo en los comentarios tu caso, si has aplicado la piedra gris, cómo te ha ido, si has aprendido esto de responder sin reaccionar o no responder. Tengo un video, por cierto, hablando sobre los peligros de la piedra gris, ya específicamente. Le voy a dejar abajo en la descripción el link, porque ahí hablo sobre algunas reacciones que pueden tener y más a fondo, ¿no? Acá lo hablamos muy como unas pinceladas. Y también tengo un video hablando sobre qué cosas puede llegar a hacer una personalidad psicopática que está dentro de esta categoría de narcisista. Si te gustó este video, dale un me gusta. Obviamente, déjame tu comentario. Suscríbete si no lo has hecho. Y te veo el próximo video. Chau.